Pese a que la plataforma digital Uber manifestó que se mantienen dispuestos a un diálogo con el gobierno de la república, según el ministro de transporte Rodolfo Méndez Mata, de parte de ellos todavía no ha existido un acercamiento por lo menos directamente con él. Según Méndez, esta situación de los taxistas también es un tema complejo para el gobierno. Es por eso que sostienen diálogos con los taxistas y diferentes gremios para llegar a una solución. Ese es un tema que también urge resolver. Nosotros tenemos mesas de diálogo con los taxistas convenidas. Se hizo una convocatoria mediante un decreto para la integración de esas mesas de trabajo. Esa es una tarea que va a requerir tiempo y calma y tranquilidad. Pero si han tenido acercamiento de Uber. De Uber yo en lo personal, que yo conozca en este momento, no he tenido un acercamiento, una búsqueda, un acercamiento, pero no me extrañaría que la haya. Según la plataforma digital, el Centro de Excelencia ha generado unos 533 empleos directos, de los cuales un 50% son ocupados por mujeres. Habrá que esperar cuál es el diálogo que sostendrán en los próximos días.